Bendiga, Dios le guarde, le habla su hermano Pastor José Heredia desde la ciudad de Elías Piña. En este lugar montañoso, cerca de Haití, estamos acá bajo un aire profético y tengo una palabra del Señor para ti, para tu casa, para tu vida y para tu familia. Sabe que algunas veces nosotros necesitamos una palabra, una sola palabra es la que nos puede trasladar al nivel donde Dios quiere que nosotros estemos. Y es la siguiente, Dios me hablaba acerca de muchas cosas que han estado pasando en el siglo XXI o 2018. Muchos hermanos y muchas hermanas se preguntaban, ¿por qué tanto embate? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tantas batallas? Que he estado viviendo en mi vida, en mi casa, en mi familia. Quiero decirte lo siguiente, y es que estábamos viviendo una violencia espiritual donde los árboles normales, por causa de esa violencia espiritual y por causa del clima que estaban viviendo, un clima árido, una farta de esencia y una farta de unción. Muchos de ellos fueron secados, sus hojas cayeron de sí y su verdor ya no se ve. Estoy hablando de pastores, evangelistas que antes tenían un verdor, pero el clima llegó y le quitó el verdor que tenía. Dios me dijo, José, la única persona que puede sobrevivir en este tiempo es aquella que ha evolucionado, como así, aquel que ha dejado el estilo de árbol cualquiera y se ha convertido en un cactus. ¿Qué es un cactus? El cactus se ve en el desierto. Y acuérdense que estamos viviendo en la etapa del desierto. Estamos viviendo un desierto árido. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto tenía agua. Dios, para siempre, el pueblo que anda con Dios en el desierto tiene comida. Algo que me llama la atención es que el cactus tiene agua en medio del desierto. ¿Sabe por qué? Porque aunque el clima es árido, él aprovecha el rocío que cae en la mañana. Él aprovecha el vapor que produce agua. Y esa agua, en vez de él, para siempre desperdiciarla, él agarra esa agua. Mi alma alaba Dios para siempre. Y la aprovecha y la almacena en sí. De tal manera que el cactus puede ayudar a un sobreviviente. Alábale si puede. Yo vine a hablarle a gente que en el pleno 2018, donde otros estaban callados, ellos eran sobrevivientes. Que hacían sobrevivir a otros. Que le daban una palabra de revelación. Hablo de pastores, líderes, evangelistas, adoradores, músicos. Que podían tocar donde otros no tocaban. ¡Chama! Que podían hacer cosas donde otros no lo hacían. Gente que llegaron a niveles superiores. Gente que desataron códigos que otros no desataban. Alguien dijo, mi embrión, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas estas cosas de mí. Yo vine a decirte que hay cosas escritas de parte de Dios para tu vida. Pero debes cambiar de mentalidad. Sal de ser un árbol normal y conviértete en un cactus. ¿Y qué es lo que hace el cactus? Aprovecha las dificultades que están viviendo. Yo vengo a hablar con gente que las dificultades no lo detienen. Yo vengo a hablar con gente que grabaron. Nadie lo escuchó, pero ellos siguen cantando. Yo vengo a hablar con gente que predicaron. Y la gente dijeron, tú no predicas, pero ellos siguen predicando. No se detuvieron. Mientras los demás se detuvieron por la crítica, ellos no se detuvieron por la crítica. Mientras los demás dejaron su matrimonio, soltaron el ministerio, soltaron su casa, soltaron su vida espiritual. Ellos siguieron tocando el arpa. Eso pasó con David. David debió detenerse, pero no se detuvo. David debió dejar de tocar porque alguien lo estaba amenazando. Pero David no se dejó intimidar. Sino que escribió más armo. Porque cuando tú estás en batalla, hoy estamos aquí para siempre. Aquí hay un hermano que lo amo bastante, llamado Johnny Levita. Y ese muchacho cantó una canción, prepárate que voy a profetizar. ¿Cómo él pudo cantar esa canción? Mucha gente puede hacer que no la entiendan, pero él la cantó en un momento de dificultad. Él estaba diciendo, prepárate que voy a profetizar. Que voy a profetizar mi vida. Voy a profetizarme a mí mismo. Voy a decirme, va, levántate. ¿Por qué el captú tiene también espina? ¿Por qué tiene espina? Para que nada que violento, cuando lo ataquen, no lo puedan afectar. Hay gente que te van a afectar. Hay cosas que te afectan. ¿Sabes por qué? Porque no tiene espina. En tiempo de violencia, tú tienes que ser violento. Deja esa pasividad. No es tiempo de ser pasivista. No es tiempo de ser pasivo. En tiempo de violencia, saca tu espina para afuera. Saca el guerrero que hay dentro de ti. Saca la adoradora. Saca el levita que hay dentro de tu presencia y de tu vida. Dios está dando cobertura ahora. Y hay una presencia sobrenatural que entrará a tu casa, entrará a tu matrimonio. Y te va a decir lo siguiente, Dios. Y te está diciendo a través de mí. Eres un captú, cambio de mentalidad, cambio de forma. Hay una metamorfosis en tu casa, en tu familia. Y este viaje misionero ha traído cosas sobrenaturales. Y a través de ti, y a través de ti, a través de ti muchas cosas van a pasar. Que la paz sea contigo. No solamente le estoy hablando a los dominicanos, le estoy hablando a todos los que me están escuchando. Baruga Shen y Dios te bendiga. Acuérdate, conviértete en canto.